Cele, el otro día te viste en una fiesta y no me has saludado. No. Tengo que poner un... Tengo que poner ese sample. No, explico la secuencia. No lo tengo el sample ese, amigo. Para que no lo saquen del contexto. Yo estaba en una fiesta así, puga, puga, pungi. ¿Y la Cele se alejó? No, y la veo a la Cele que estaba con un grupo de chicos. No, estaba con un grupo de chicos y chicas. Eran muchos, muchos, o sea, 10, ponelo, 11. Entonces yo la miraba, la miraba, como para ver si me acercaba o no a saludarla. Era como que yo iba así y después iba así, después iba así, porque me daba cosa, me daba vergüenza, culiaba, pate, hola. ¿Con quién estaba la Cele? Con su amigo tiktoker, que son toda una regile de mierda. Todos los amigos tiktokers de la Cele, que son regiles. No son giles. Sí, porque ¿sabes qué? Ya me lo voy a cruzar. Estaban todas ahí. Claro, igual a la mejor. Estaban todas ahí. Y yo digo, no da que la vaya a saludar porque está con su amigo, de qué vergüenza, aparte iba ahí sola. Claro, same, boluda. Same, boluda, same. Y estaba ahí mientras bailoteé así y yo como que le pasaba por el costado así para que me viera. Y se hacía la pelotuda. Corti, para mí no me vio. Se hizo la pelotuda a la Cele de así bobo. Y yo me quedé una banda de tiempo al lado de ella, ¿no? Tipo, al lado de ese grupo. Cele, no me esperas. Capaz no me vio. Posta que capaz que no me vio, había una banda de gente. La Cele se agarra unos pedos. ¡Gracias!